Este lunes fue inaugurado el primer centro de rehabilitación y reinserción del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual funcionará en el municipio de Fraijanes, Guatemala, y albergará a mujeres privadas de libertad. En la actividad participaron el presidente de la República, Jimmy Morales, el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Rivas, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, la directora de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Virginia Stamm, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales del Gobierno de los Estados Unidos, William Brunfield, y el ideólogo del actual modelo penitenciario de la República Dominicana, Roberto Santana. La cartera de gobernación informó que a partir de hoy el Centro Penitenciario de Hombres Fraijanes 1 se convierte en un centro para el cumplimiento de condena para mujeres ante el elevado hacinamiento que viven las féminas. Agregó que el edificio albergará 160 privadas de libertad, quienes fueron elegidas según su perfil y son de baja peligrosidad. Ellas serán trasladadas en grupos hacia ese lugar. El edificio no sufrió modificaciones significativas, pues las instalaciones con las que se contaban fueron limpiadas y readecuadas para convertirse en el primer centro y ser administrado bajo el modelo de gestión penitenciaria. La administración y dirección del lugar estará a cargo del personal profesional en el manejo de prisiones y rehabilitación de los privados de libertad, así como por parte de la primera promoción de agentes de vigilancia y tratamiento, quienes fueron capacitados en República Dominicana. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, el modelo se basa en los principios y prioridades de la rehabilitación de los reclusos, mediante un ambiente de respeto mutuo, actividades de estudio y de trabajo diario y cero hacinamiento. Como parte de esto, en la referida sede funcionará un taller de panadería. Esta modalidad permitirá que las internas reciban el debido tratamiento, atención necesaria y especializada para rehabilitarse y ser reinsertadas nuevamente en la sociedad. Para DCATV informó Noé Pérez.